El periódico está conectado, el vehículo de vehículo en pursuit confirmado, pursuit conectado. Elementos del H, cuerpo de bomberos de Puebla, lograron controlar un incendio de un trailer en el periférico ecológico a la altura del fraccionamiento Bosques de Chapultepec. Por fortuna, el conductor logró salir a tiempo de la unidad pesada. Policías municipales de Puebla, después de un operativo con la unidad canina en las inmediaciones de la Capu, lograron la captura de un sujeto en posesión de un envoltorio con marihuana. El caso ya lo investiga el Ministerio Público. También en la Margarita, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla detuvieron a un menor de edad de 16 años, quien resguardaba una cantidad considerada de marihuana. Después de una denuncia oportuna, agentes de la Policía Municipal de Puebla capturaron en la colonia Motolínea a un hombre como presunto responsable del robo a transeúnte en la zona. El Ministerio Público será quien determine su situación legal. Para Meganoticias, Víctor Ordóñez.